Estas contando, se trata de contar chistes pendejos Estaba la luna llena y que vomita O sea, porque estaba llena A verdad, pendejo que se siente, puto A ver, que veas Sale pues, ¿ya se cansaron? Esas pinches, palmas arriba, palmas arriba, venga Que se vea el chingón, que se vea el chingón Su, su, su Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Hoy seré y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar ¿Cómo dicen? Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Que se escuche un puto desmadre Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado, por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Que me ha pasado, por Dios te lo juro Que me ha pasado, un aplauso para Lalo Para Humberto también, por supuesto Muchas gracias Ahora sí, ¿dónde están los cumpleaños de esta noche? ¿No hay cumpleaños? ¿No hay cumpleaños? ¿No? ¿Sí hay o no? ¿Ella? ¿Ella?